y aquí es el lugar donde me necesito ya hoy por ustedes hagan hagan lo que yo hago y y llegó el sabor el yengere el swing y sin cover y el huele rico bienvenido a la terraza mira que yo soy más arriba de la luna mira esto mira esto mira esto mira es que tanta pero está casi listo pero peguémosle una pulidita a ver qué hay qué es lo que hay eso vamos sácalas síguelo 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 ay bendita hola como está desde calilea capital de vallero salde hola ve cómo está toda la calidad los que son de cali los que invaden esta ciudad extraterrestres aquí son bienvenidos cómo te va daniel la plaza no es muy bien en la plaza ve igualita la que está ahí no ve si te parece bueno mejor mejor mira la misma placita vea ah daniela ve se demoró mucho para tomar la foto nada no en un momentico sí ay pero eso es un milagro de la vida una mujer que se demoró poquito para maquillarse y alistaje para la foto claro no es como es ya hay que salga la foto originales así es daniela plaza es abogada con especialización en derecho público a todos lo sabe uno metiendo a las redes sociales de ella es cierto es cierto de dónde te grabaste mira me grabé la javeriana de la universidad javeriana derecho público eso es que como que como que todos tenemos derecho a todo el derecho público es precisamente el derecho del estado entonces me especialicé en derecho que es toda la rama de lo público constitucional administrativo y demás ay mira jovencita y se dedicó a estudiar que bueno le gusta el estudio me encanta sí siempre preparadita para todo siempre bueno y ha hecho una obra muy bonita no lleva bastantes años juntándose con jóvenes así es con muchachos de los barrios de cali y como es esa vuelta contame ve bueno te cuento que hace cinco años con una amiga que es como mi hermana ay contame como se llama se llama zara a zara un saludo a zara ella estuvo también derecho llega a bogotá y me dice dani a mí me encantaría que pudiéramos tener un grupo de jóvenes a través del cual pudiésemos generar conciencia social mediante actividades que impactaran de manera positiva a la comunidad entonces arrancamos con 30 soñadores a hacer actividades por toda la ciudad qué hacen qué hacen a ver cuente a ver bueno nosotros empezamos dividiéndonos en diferentes comités entonces teníamos el comité o tenemos el comité de cine club al barrio opa en donde el último domingo de cada mes durante casi tres años y medio nos reuníamos en diferentes comedores comunitarios y a más o menos a las 3 de la mañana y a las 5 en punto salíamos a entregar desayunos a habitantes en condición de calle ustedes son los que uno ha visto ah yo he visto que uno lo ve debajo de los puentes entregando desayunos que entregan ahí su cajita de desayunos una vez al mes lo hicimos por tres años y medio imagínate qué bonito te ha gustado siempre como esa parte de la solidaridad de la compasión siempre de hecho imagínate que durante la universidad yo hice parte de un grupo de interés público que se llamaba polites y nosotros en este gran grupo lo que hacíamos era desde lo que me estaba formando desde mi profesión poder llevar asesorías jurídicas a personas que pues evidentemente no podían pagar para ello pero siempre me ha encantado qué bacano, qué bacano mire y es bueno uno ver a los jóvenes metidos en esto no es lo que uno dice ay se metieron en el reguetón y se olvidaron de la sociedad no pero y te gusta mucho el tema del servicio social me encanta sí me encanta y fíjate que hace cinco años que iniciamos el grupo lo primero que dijimos era que este grupo queríamos que no tuviera nada que ver con política ¿cómo se llama? Jóvenes por Cali Jóvenes por Cali y que Jóvenes por Cali fuera un grupo de jóvenes una plataforma para todos los pelados que querían hacer trabajo por su ciudad ah qué bonito bueno hay un tema que me interesa mucho que te veía en las redes sociales la salud mental la salud mental ojo con ese tema porque me llama mucho la atención ¿qué es la salud mental? ¿cómo está Cali de salud mental? bueno la salud mental es ese estado de bienestar emocional en donde nosotros como seres humanos somos o estamos en la capacidad de reconocer cuáles son nuestras virtudes, nuestras fortalezas y adicional a eso podemos ser funcionales en donde trabajamos con nuestra familia, con nuestros amigos entonces fíjate que lo primero y más importante es ser conscientes que la salud mental y que adicional te cuento que la organización mundial de la salud cuando habla de salud habla de la integralidad entre la salud emocional o mental y la salud física esto ya leía en el periódico El País porque yo leo buenísimo no todo es fútbol que el 90% de los jóvenes de los colegios públicos de Cali tienen riesgos de problemas de salud mental así es delicado es un tema muy complejo es un tema muy complejo de hecho según el observatorio Cali como vamos te cuento que a noviembre del año pasado hubo alrededor de 1300 intentos de suicidio del cual el 35% corresponde a menores de edad ojo con ese dato 1300 personas intentaron suicidarse en Cali en el año pasado el año pasado de los cuales el 35% correspondía a menores de edad y para junio de este año hubo cerca de 33 mil casos reportados de problemas asociados a la salud mental y como tú decías sale una noticia muy muy alarmante en el país y es que esta generación se llama la generación de cristal ahí está la generación que es de cristal ay que divinos tan bellos no han conocido que es una chan clave pues y el tema es que es aún más complejo es que estos pelados son un poquito más intolerantes al fracaso son evidentemente les cuesta levantarse a los muchachos sí y algo que yo pienso es que hay un decrecimiento o una disminución en el PIB ¿sabes qué es eso? PIB el PIB explícame pérdida de ilusión por la vida ay no joda yo creí que era producto interno bruto también pero nosotros le hemos denominado pérdida de ilusión por la vida en estos pelados de hecho hay cifras alarmantes y muy preocupantes frente a la cantidad de ninis que hay en Cali ¿vos sabes qué son ninis? los ninis y ni trabajan ni estudian ni nada así es y esto responde a que de alguna u otra manera tenemos que darle las herramientas a estos pelados pero no cuando ya están adolescentes sino desde las instituciones digamos que de la mano con la noticia que me estabas mencionando a través de las instituciones educativas para poderle dar psicoeducación emocional a estos niños y niñas ¿en qué? en el manejo de emociones en que tengan la madurez emocional para enfrentar diferentes situaciones muy propias de la vida que van a ser complejas a los niños que vienen de círculos de violencia de carencias y que si no le hacemos frente a esta situación pues vamos a seguir teniendo unos jóvenes que no quieren estudiar que no quieren trabajar que no tienen motivación por la vida ve Daniela contame una cosita contame una cosita ¿por qué te metiste al cuento así como de la salud mental? ¿qué has vivido en lo personal? bueno te cuento que me metí en el cuento la salud mental por dos cosas principalmente desde lo personal porque yo desde muy pequeña mis papás se separaron y uno al principio cree que esas situaciones de la vida no le afectan a uno o uno sigue adelante pero la verdad es que nosotros en gran media somos lo que nos ha pasado en la vida y yo con muchas experiencias y con muchas situaciones me he venido dando cuenta y con terapia porque soy fan de tener terapia de trabajar en lo que yo soy tú permaneces o por lo menos tienes una continuidad en tu vida psicológica claro que sí te refiero, tenés citas psicológicas, todo eso, terapia una vez cada 15 días tengo mi terapeuta ¿ah, cada 15 días para donde el psicólogo? voy a donde el psicólogo, voy a donde mi terapeuta y fíjate que en el momento en que uno es consciente porque es como es en el momento en que uno es consciente de todo eso que le ha pasado y como eso no define hacia dónde vas pues esa maleta que cargamos de emociones y de vivencias se vuelve más ligera y el camino se vuelve más bacano ¿hace cuánto tenés tu psicólogo? hace, estoy en terapeuta, esta terapeuta en particular hace un año, un poquito menos de un año pero yo creo que he estado pues en terapia y en psicólogo desde que tengo 13 años y tengo 30 excelente, excelente cada uno de nosotros deberíamos tener su terapia quincenal, mensual, cierto es, con su psicólogo eso es verdad pero ojo su cita de edificación así es pero ojo, el ir al terapeuta o al psicólogo o tener bienestar emocional no debería ser el privilegio de algunas personas porque yo creo que sabemos que ¿como no tenga acceso a eso? así es claro, si ve y uno contándole todo a la tía no, para dónde es el psicólogo ¿qué va a volver? ah, dime ay, perdóname, perdóname y la otra situación que te decía es que llevo 5 años liderando jóvenes ay, sí y liderando estos pelados me doy cuenta que no es fácil mantenerlos motivados y no solamente en unas comunas en particular sino en toda la ciudad en las 22 comunas y en los 15 corregimientos si necesita motivar a los muchachos así es y apunta de qué, ranchenato o de qué apunta de herramientas que les permitan tener madurez emocional y tener ganas para enfrentar la vida bueno, qué bonito pues, ya volvemos acá con Daniela Plaza tu Lotería del Valle juega todos los miércoles la suerte te está buscando y muchas oportunidades de ganar tú, ¿qué estás escuchando? ve a los puntos de venta o adquiérela en línea qué fácil es ganar Lotería del Valle, cambia tu vida que una cometa no te enrede la vida si tu cometa se queda atrapada en los cables de energía, pide ayuda comunícate con nuestras líneas de atención 177 o 602-524-0177 en Cali, más cerca de ti en Cali yo recojo los excrementos de mi perro, mi mascota es mi responsabilidad hola Dani hola Natal yo no envío mensajes negativos de Cali, ni noticias que no estén confirmadas yo, hablo bien de los caleños hablo bien de Cali, hablo bien de mí con buenas acciones Cali, volvamos a sonreír gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible unas horas de lluvia no hacen invierno no te confundas estamos en temporada seca la disminución de las lluvias aumenta la temperatura y favorece la propagación de los incendios forestales denuncia al 123 de la Policía Nacional o al numeral 550 de la CBC actividades que atenten contra los recursos naturales es momento de ser un protector del ambiente recuerda siempre usar bloqueador solar buena hidratación y realizar acciones sustentables con nuestro planeta CBC, más cerca de la gente acércate y paga tus impuestos en la red de bancos autorizados puntos GANE y Efecti o de forma digital en la app Impuestos Cali o en www.cali.gov.co contigo es posible el desarrollo de Cali no hagan bulla no hagan bulla no hagan bulla, no hagan bulla, no hagan bulla libra no señor de la señora que le dice al marido hola bebé y este ya está tomando caltrate libra no señor de esos restaurantes que ponen ahí aceptamos todas las tarjetas y uno va a pagar con la tarjeta del mío y se enojan libra no señor de un candidato que le digan la moneda por doble cara libra no señor de un usuario del taxi que no le quite la mirada al taxímetro no hagan bulla 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 seguimos aquí con Daniela Plaza candidata al consejo de Cali el día que te vi ahí en las redes sociales que te iba a inscribir en la registraduría estaba rodeada de mucha gente mucho pueblo iban de paseo de olla o que no me estaban acompañando a inscribir este gran sueño de ciudad todo el colectivo de jóvenes por Cali la organización vida una gran cantidad de gente que ha creído en este sueño que ha creído en este proyecto y que está convencida de que si queremos seguir llegando a más personas tenemos que ser actores políticos de ciudad vea si hay por quien votar al consejo de Cali miren ya que bonito ustedes piden el tarjetón ahí dice Colombia Renaciente busca Colombia Renaciente vea como una palomita un arco iris y ahí marcan el número 21 no le van a ver la carita a usted no porque va a llegar la señora ay donde está la monita que entrevistaron ahí no usted busca ahí Colombia Renaciente número 21 y si se le olvida el número 21 que no se le olvida el partido que es Colombia Renaciente pero si se le olvidó el número es el último número de la lista 21 o el último número de la lista bueno y quieres llegar al consejo tu propuesta cuál es como que en qué nos enfocaremos a ver bueno como tú lo has venido y lo hemos venido hablando evidentemente la salud mental para mí es la columna vertebral de todo este gran proyecto nosotros en Cali contamos con una política pública de salud mental que se ha materializado en un gran programa que se llama Teniendo Sueños pero tenemos la convicción de que hay que hacer más y hay que hacer más de forma interdisciplinaria que tenemos que hacer más desde diferentes dependencias y la verdad es que la salud mental como una columna vertebral se tiene que aterrizar a educación queremos ser grandes voceros de la necesidad que tiene la ciudad aunado a esto que le diste en el país de que podamos darle psicoeducación a los pelados pero también el deporte también la cultura a través de programas deportivos a través de programas culturales le damos las herramientas a los pelados para que tengan formación integral estupendo estupendo contame una cosita en las redes sociales como te encuentran bueno en instagram nos encuentran como la dani plaza y en facebook daniela plaza salgarria pero ojo pues que es daniela con doble l o sea daniela ah daniela daniela plaza dani ella así tal cual bueno contame una cosita que es lo que más te gusta de cali que es lo que más te inspira de cali como para meterte de lleno en la política porque uno diría ay no pues que ya hay que estudiar claro se dedica a sus jóvenes por cali porque metese a la política lo que más me gusta de cali es su gente me gusta su gente y me gusta realmente poder impactar a la comunidad de manera positiva porque la política porque en el ejercicio y en este camino arduo de cinco años que llevamos ya cumplimos en noviembre cinco años me he dado cuenta que es muy importante hacer este trabajo en territorio que es muy importante estar articulado con líderes con la gente que son ellos quien te dicen cuáles son las necesidades y cómo entrar a suplirlas pero es que realmente si nosotros no elevamos estas ganas que tenemos de hacer trabajo comunitario y trabajo social a este ámbito político pues digamos que nos quedamos a veces un poquito cortos y si queremos seguir impactando la comunidad tenemos que ser actores políticos de ciudad y por eso el ejercicio y lo que más me gusta de Cali definitivamente es su gente su gente cierto bueno un mensaje para toda la juventud un mensaje para todos los jóvenes para los adultos hoy los de cincuenta y pico cincuenta y más se creen muchachos con sus varitos cierto y le dicen a uno yo menor yo papi un mensaje para todos bueno un mensaje para todos no solamente los jóvenes sino para todos los caleños y es que vale la pena creer en estos procesos vale la pena dar la oportunidad a personas que como nosotros y como este gran colectivo hemos venido caminándonos la ciudad y hemos venido impactando la comunidad y que es importante que tengamos ese aire también fresco y ganas de trabajar por cosas nuevas yo soy una fiel creyente de que tenemos que si de verdad queremos ver cambios en la sociedad reconstruir el tejido social y esto solamente lo hacemos a través de el ser lo que somos hacia donde vamos y bueno por eso le estamos apuntando un tema que es importante y es la salud mental si hay por quien votar al consejo de Cali si hay por quien votar al consejo de Cali Daniela Plaza Colombia Renaciente hablemos algo del partido Colombia Renaciente bueno Colombia Renaciente es un partido que nos ha abierto las puertas con el cual nos sentimos supremamente coordinados nos sentimos representados y ellos han pasado pues todo todo su ejercicio y su lema en un dicho que es soy quien soy por quien tú eres imagínate toda la responsabilidad que nosotros tenemos de ser conscientes de las otras personas y la injerencia que tenemos nosotros en el colectivo en la sociedad entonces bueno a tomar decisiones acertadas este 29 de octubre dígame usted esa frase otra vez a mi como es soy quien soy por quien eres tú así ve pronto les va a cazar te vi tu lotería del valle juega todos los miércoles la suerte te está buscando y muchas oportunidades de ganar tú que estás escuchando ve a los puntos de venta o adquiérela en línea que fácil es ganar lotería del valle cambia tu vida yo recojo los excrementos de mi perro mi mascota es mi responsabilidad hola Dani hola Natal yo no envío mensajes negativos de Cali mis noticias que no estén confirmadas yo hablo bien de los caleños hablo bien de Cali hablo bien de mí con buenas acciones Cali volvamos a sonreír gobernación del valle del cauca valle invencible unas horas de lluvia no hacen invierno no te confundas estamos en temporada seca la disminución de las lluvias aumenta la temperatura y favorece la propagación de los incendios forestales denuncia al 123 de la policía nacional o al numeral 550 de la CBC actividades que atenten contra los recursos naturales es momento de ser un protector del ambiente recuerda siempre usar bloqueador solar buena hidratación y realizar acciones sustentables con nuestro planeta CBC más cerca de la gente acércate y paga tus impuestos en la red de bancos autorizados puntos GANE y EFECTI o de forma digital en la app impuestos Cali o en www.cali.gov.co contigo es posible el desarrollo de Cali que una cometa no te enrede la vida si tu cometa se queda atrapada en los cables de energía pide ayuda comunícate con nuestras líneas de atención 177 o 602 524 0177 en Cali más cerca de ti en Cali esto es pa' que te mordiquen más te quimiotambiente más tiques yo contigo ya no voto hace mi neck y me lo suplique ya entendí que es tu culpa que te notifique y que la fiscalía a ti te sal tiques y que te sal aquí es el lugar donde me necesito ya voy por ustedes hagan hagan lo que yo hago piden llegó el sabor el gingeré el sweet y sin cover y el huele rico bienvenido bienvenido a la terraza la terraza la terraza para el bailador dirección bugueña como es esto por acá la luna sector de la luna arriba del dominos pizza autopista sur oriental a la luna mira que yo estoy más arriba de la luna mira esto mira esto mira esto mira esto mira esto que tanta cosa mira esto tengo está casi listo pero pegamos una pulidita a ver que hay si una pulidita que lo que hay mira porque no hacemos unas puntitas ve como una cosita así eso mete la velocidad venite tengo la gafa sin las gafas venite digo pero te doy el pie con la mano porque no vas a quedar así toca el contrario entonces al contrario así es como cuando uno camina la mano contraria dale dale arranca eso síguelo no hay mucho futuro pero sí hay fe eso ya está listo hay fe hay positivismo lo último que se pierde ay no pero venga venga a la final se mueve más un alcance de ser en un masato aquí estoy con Vivian sí y Brandon 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 de los ojitos verdes eso sí cierto cada gafa me sirve crespito con ojitos verdes divino contanos una cosita ¿cuántos juntos? ya vamos ¿qué para los tres? tres tres años tres años pero ¿y cómo se conocieron? pues ¿cómo te parece que nos conocimos en el espectáculo de Lirio? el show de salsa y bailamos juntos como por nueve años pero nada todo el mundo por su lado él por allá y yo por acá me caía mal siempre son así esas novelas de Guadalupe y todo eso me caía mal me caía mal me llegaron ¿y quién nos juntó? me parecía que que hablaba mucho sí sí muy poca Rosita pero pero bien no pero es la única mujer que habla mucho eso eso como que es normal no no ella es la única es la única eso sí ¿no? es la única o sea que la labia vino allá para acá más o menos me tocó me tocó soltar a mí sí 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 este man no habla más una moda de ropa que este man sí él es muy reservado sí reservado pero nada nos unieron los proyectos sí los proyectos ¿cuál fue ese proyecto que dijo por aquí tenemos que ir los dos? pues ¿cómo te parece que en pandemia pues como todo el mundo encerrado y clases y shows adónde entonces decidimos juntarnos con unos amigos y creamos un curso virtual para mandarlo para todo el mundo entonces nos tocó sentarnos escucharnos escribir tomarnos un café y por ahí se fue la cosa ahí fue ahí fue la suya miren lo que terminó el proyecto ay qué bonito en proyecto de vida miren lo que miren lo que el tapabocas generó muy bien sin tapabocas no se verá por nada me hizo bailar con tapabocas era muy bravo es horrible sí sí por la respiración uff maluco pero creo que creo que sí fue muy muy acertado ese vínculo que se dio y ese proyecto que de alguna forma nos articuló y nos encaminó hasta ahora que vamos hasta aquí han viajado mucho siempre separados y juntos ya hemos hecho tres tours sí no pero ya ha tirado por todos los países no ya está regalada después de un día venga es que va vea no se le olvide es nerviosísima sí nerviosísima ¿le tiene miedo a los aviones? a la altura a la altura pero sabes que es lo más bacano hemos ido en muchas partes separados y juntos pero a punto de salsa qué bonito eso es lo más bacano y hay que decirlo claramente ustedes viven del tema es correcto de la salsa sí la salsa es un trabajo porque la gente dice no pero es que bailan sales imagínate vagos no hacen nada tanto baile por eso es que este país está así dijo usted por qué no estudió dijo usted por qué no hizo una carrera bueno mi mamá no me dice eso porque ahora trabaja conmigo antes me lo decía pero ya no ¿y proyectos? pues mira tenemos ahora un proyecto virtual ajá que queremos potenciar le llamamos vibrando online porque como te dijimos hicimos este producto en Hotmart en donde impactado más o menos 1500 personas y ahora queremos que esas personas poderles dar observaciones desde zoom poderlos ver que prendan la cámara y bueno vamos a mejorar esas pisadas entonces queremos potenciar eso esa línea de negocio virtual precisamente también porque pues el cambio nos favorece aquí están las redes sociales aquí está todo aquí para que lo busquen para que lo rebusquen llámeme aquí están donde los pueden buscar de cualquier lugar del mundo sí señor sí es que la verdad la salsa caliña es muy apetecida a nivel mundial también local Vivian Viviana y Brand Brand pues sí señor un mensaje para toda la gente aquí en Colombia en Cali y en todo el mundo pues nada los esperamos aquí en nuestra sede ya sean niños jóvenes adultos a que bailen salsa y a que sigamos posicionando a Cali como lo que es como una ciudad alegre linda y bueno como la capital mundial de la salsa bueno y si no quieren entrar como tal a nuestra escuela hacer proceso de formación nada lo esperamos aquí en la terraza para el bailador para que venga y se parche con la familia con el primo con el vecino con el hermano con todo el que quiera aquí azotar maldosa aquí los esperamos ¿quién no puede rematar con las salchipapas? también aquí tenemos salchipapas marranitas empanas sabes que el baile se corta con grasa ay 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 está bien jajajaja vamos vamos atácala síguelo 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 yo quiero que ya en la historia lo que estás hecho juega eso jajajaja 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 jajajajaja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!